Una acción digna para sacarse el sombrero. Un grupo de niños del sector Guamán en Víctor Larco son alejados del vicio de las drogas, ludopatía y juegos en internet, mediante la práctica del deporte a rey. Con los muchachos les gusta el fútbol y me gustaría que sigan adelante, que estén jugando bien con todos sus partidos. Martín Reyes, un vecino de la zona, ha asumido el reto de colocar a este equipo denominado Juventud Guamán a la punta de los torneos locales en su respectiva categoría, mediante la práctica constante y disciplinada. ¿Tienen el apoyo de alguna autoridad, de alguna entidad de repente? No, ahorita no lo tengo, nada de apoyo tengo. Yo lo más solo estoy sacando a los muchachos. Y quería así que me apoyen alguien por ahí a ver, ¿no? El nombre de Martín Reyes cobró popularidad cuando arriesgó su vida para salvarla de unos perros que eran presa de un dantesco incendio en Vista Alegre. No, con Martín siempre hemos logrado, con los niños, que se entretengan. Martín Reyes tiene claro el objetivo. Asegura que con el deporte, la calidad y estilo de vida de estos talentosos niños se verá favorecida.